Ganando el playero, 6 a 0 Fede Si, exacto, sorprendiendo con tiros largos Bum que tiene la tarea de defender a García Morales Va de 3, baja la pelota el lucho a Mickelson Gana, sube, tira y erra A Bozzi Rose Lo tiene a Lee Roberts Ataca el aro, doble Lo defiende Cabot Ahí va el mono Buscando el pase por izquierda Juega ahora para Lee Roberts Doble Otra vez por el sector derecho Lee Se manda Lee Roberts Ataca el aro, doble Para Guada Cuando se sabrá Tamborini Efectivamente cuando va a poder volver Mazzarino a la cancha Cuando hay gole de Roberts ahora Acá se viene con la pelota Rose Ya cruzó la mitad de la cancha Juega por izquierda para Lee Roberts Abajo, doble Babosi Lo defiende Cabot El pase al medio para Lee Roberts Juega abajo notable con Leandro Oble Pasa de largo Pomoglis Va Leandro Baja la pelota Lucha Roberts Doble Está Sarni La marca es de Cabot Va Mateo Jugando abajo Lee Roberts Busca el tiro Busca el tiro Se levanta Tira doble Va para Izaguirre Pelota abajo Lo defienden A Roberts Doble Llega a su A Plus